Hola, soy Elizabeth Blanco de Lima, Perú. Estaba en un reto con Roy. Antes del reto, yo era una persona que, la verdad, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Sabía lo que tenía que hacer, pero la verdad es que no sabía cómo iniciar, cómo atreverme a hacerlo. Cuando estuve en el reto, el reto me sacó de mi zona de confort. Inclusive, las clases eran a las 5 de la mañana y yo tomé la determinación de seguir las clases, levantarme a esa hora y ir en contra mía hasta cierto punto para lograr hacer lo que él pedía. Y eso para mí ha sido un reto muy grande, inclusive para mí misma, de demostrarme que si yo quiero hacer algo, lo puedo hacer. Y por eso agradezco a Roy porque es un gran coach y la verdad es que me encantó estar en este reto. Yo creo que a partir de ahora ya tengo, cuento con armas para poder sacar adelante este negocio a través de los medios sociales. Gracias, Roy.